Namaste amigos, bienvenidos. Yo soy su amigo Sahil de la India. Amigos, en este video vamos a hablar cinco diferencias. Sí amigos, vamos a hablar cinco diferencias entre el amor indio y el amor extranjeros. Tal vez el amor de los países latinos. Amigos, es la verdad que varios de ustedes me dicen que tal vez en India no existe el amor y todo esto. Y amigos, la verdad, la razón es que sí, eso sí, aquí en India el amor es diferente. Tal vez por eso para ustedes es muy raro. Por eso hoy vamos a hablar cinco diferencias entre el amor indio y el amor latino o otros países extranjeros. La verdad, no voy a decir cuál es superior o cuál es inferior. Solo es la diferencia. Diferencia de la cultura, diferencia de la antigüedad, diferencia de las creencias. Pero con este video, por supuesto, van a conocer muy bien sobre los hombres indios, cómo aman y todo sobre el amor. Porque yo sé que para ustedes amor es algo muy grande. Entonces, sin perder el tiempo, vamos a empezar número uno. Una vez. Para los indios, amor ocurre una vez. Y para los latinos, muchas veces. Sí, amigos, voy a decirle un dicho, así se dice, así se dice, así se dice, perdón, en hindi, esto quiere decir que nosotros nacemos una vez en la vida, ok, morremos una vez en la vida y también tenemos amor, amamos una vez en la vida. Amigos, la verdad, eso sí, se dice que en el, en India, en el hinduismo, o todas las religiones en India, básicamente, se dice que el verdadero amor, ok, el verdadero amor de tus sueños, ok, solo te pasa una vez en la vida. Pero yo he visto, ok, por supuesto, voy a decir mi opinión sobre lo que me contaron mis amigos y en los otros países, amor se puede ocurrir a cualquier tiempo, varias veces. No importa. Un, tú vas a tener verdadero amor como jovencito, luego otro verdadero amor como adolescente, luego otro verdadero amor después de casarte, luego otro verdadero amor a la edad de, de una edad madura, pero aquí no, una vez, ok. Esa, eso fue la primera diferencia. Ahora vamos a hablar de la diferencia número dos. Para los indios, amor es vivir con actual, ok. Y para los extranjeros, amor es avanzar para el próximo, ok. Aquí, la verdad, yo voy a compartir mi opinión como me dijeron para los indios. Amor es sacrificar para la primera, ok, para la anterior o para el primero, para el anterior. No importa. Me gusta otra persona y esa persona me provoca, esa persona me ama, me muestra como príncipe azul o reina bonita, pero el amor es vivir con la primera, sacrificar, dejar a ir el futuro con nuevo, ok, vivir con la primera. Pero he visto que en otros países el amor es salir, avanzar y empezar de vivir con la próxima o con el próximo. La verdad, he visto en muchos casos que una pareja dice a su esposa o esposo anterior que, por ejemplo, un marido dice, perdón, no es mi culpa, ya me enamoré, ¿qué puedo hacer? Aquí, la verdad, las mujeres van a decir, ¿qué? ¿por qué te casaste conmigo? Espero que haya explicado. Aquí, el amor es vivir con la actual. No importa, no importa, ok. Aquí vamos a vivir con la primera, no importa, 20, 30, 40 años después de morir en el próximo renacimiento, ok. No vamos a dejar el anterior para el próximo, ok. Número 3, diferencia número 3. Los indios dicen que sin amor también hay vida, ok. Pero para extranjeros, sin amor la vida es vacía. Es un punto muy importante. Indios sí, para nosotros amor es importante, pero no es así que sin amor no hay vida, no. Por supuesto, tenemos metas en la vida, tenemos hijos, tenemos familia, tenemos nuestra propia salud, nuestra pasión, está bien. Si con el destino no podemos tener amor en la vida, sí, nos duele, pero no pasa nada, ok. Pero he visto que para extranjeros amor es todo. Sin amor hay algo vacío. No saben cómo rellenar este espacio sin amor. No, para nosotros no es así que sin amor hay algo vacío, no. Ahora vamos a hablar de punto número 4. El amor es nuestra fuerza, ok. Y para otros el amor es la debilidad. Aquí la verdad no voy a hablar mucho, pero voy a decir que a nosotros no pueden engañar en el amor, ok. No pueden decir las mentiras. Nosotros no tan fácilmente volvemos ciegos si alguien dice nos ama, ok. Nosotros sabemos las personas, conocemos la gente. Pero he visto que para otros el amor es debilidad. Solo decirte que te amo mujer, te traigo desayuno o te amo el muchacho, no sé. Pueden volverte ciego o ciega. En otros países he visto así. Pueden engañarte en el nombre de amor, ok. Eso, la verdad, de nuevo, todo esto lo que digo es mi opinión. Por supuesto, estoy seguro sobre lo que digo sobre amor de India, pero si hay algo que no digo verdad sobre el amor de otros países, mi punto de vista, por supuesto, pueden mencionarme en el comentario. Mientras, vamos a hablar de punto número 5. La verdad, los indios esperan para el amor, ok. Los indios tienen mucha paciencia, tal vez porque en nuestra familia tenemos muchas personas, primos, primas, tíos, ok. Siempre estamos ocupados en los festivales, las celebraciones, muchas ceremonias. Siempre estamos, como alrededor tenemos las personas, para nosotros no es que siempre estamos en la búsqueda del amor. No, esperamos, ok. Un día el momento va a llegar, el momento maquio cuando vamos a tener nuestro verdadero amor. Pero, amigos, yo he visto en caso de los extranjeros, los demás siempre están en busca de amor. Por ejemplo, siempre están en todos lados, en línea, y siempre están buscando amor. Amor es todo, como ya hemos hablado, ok. Amigos, estos fueron unas razones que quería compartir y me dio gana de hacer estos videos, pero, por supuesto, si hay algo que no he dicho bien sobre su cultura, cultura occidental, principalmente cultura latina, porque la mayoría de mis amigos son latinos, pueden mencionarme en el comentario. Y varios que dicen que en India no existe amor, por supuesto que existe el amor, pero para nosotros eso es amor. Sí, es muy difícil entender el amor de los indios porque ya vieron. Para nosotros dejamos el amor también en las manos del Dios, ok. Amigos, hablamos pronto. Muchas gracias.